Un canto con un rol rol en el mundo ¿Sabes lo que está pasando? Un rol rol ¿Sabes lo que está pasando? Bien Trae este modo de la película Esto es por amor Ya me va Yo siempre ando con los míos Por si hay líos Mucha lágrima lo confío Y es así Para ti la yo nunca más luto Con mis años atendidos Me la paso Siempre ando con los míos Y así suena Y así suena el mundo Y su compa No tan altas, no viejones Ya, ya, ya